7 a la quinta, o sea este 7 vamos a multiplicar 5 veces, así que voy a copiar ese 7 5 veces con multiplicación. Ya está, 5 veces, ¿cuánto sale todo esto? 7 por 7, 49, baja por 7 por 7, 49, baja por 7. 49 por 49, ¿cuánto resulta? 2.401, baja el por 7, que está por acá. Ahora vamos a multiplicar por 7, ¿cuánto sale? 16.807, listo. Entonces ya tenemos la respuesta final, 16.807, respuesta final.